Poco a poco Manilva va añadiendo valores turísticos a los ya conocidos de sol y playa. La reserva ecológica y especialmente la zona de Punta Chullera se han convertido en un reclamo turístico medioambiental que formará parte de una guía editada por la Diputación de Málaga. Miembros del Departamento Técnico de las Áreas de Turismo y Deportes de la Diputación Provincial de Málaga realizaron una visita a Manilva con el fin de que personal de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Manilva les mostraran lugares especialmente atractivos de cara al turismo medioambiental. La reserva ecológica y especialmente Punta Chullera fue el paraje elegido para su inclusión en una guía Rincones Singulares que en versión impresa y web se está elaborando a nivel provincial para promocionar el turismo en Málaga. Entendiendo que esos lugares con encanto son sin duda el mejor incentivo para hacer que la gente se desplace hasta Manilva, personal municipal adscritos a dicha área local han estado a disposición de los técnicos de la Diputación para dar a conocer los mejores rincones de nuestro litoral. En el mismo orden de cosas, aunque de distinto origen, un periodista del diario Sur ha visitado la reserva ecológica por el interés que supondrá para sus lectores con la intención de tomar imágenes y escribir un artículo sobre el tema. También responsables de la delegación lo han acompañado en una visita a pie por la zona y se le ha facilitado toda la información de la que se dispone, protecciones, desarrollo de los trabajos desde que se tomó la decisión de conseguir esta figura de protección para el tramo litoral, etc. Emilio López Berenguer, concejal delegado de Medio Ambiente, se ha mostrado muy satisfecho de que se estén viendo los frutos del trabajo que se está realizando y considera muy positivo que a nivel turístico otras poblaciones y entes supramunicipales se interesen por los paradisíacos rincones del término municipal y los expongan como uno de los lugares más bellos de la costa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!